Esto un, esto un, esto un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua, agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, dulce como piña Esto un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo el sol, vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisote y que me reconoció Y te conozco calamardo, dale sonríe que bien la estamos pasando Ya estamos al cari, montamos el party Puedo estar debajo del mar y debajo del mar, tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea Spongebob Square, plus you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Bob Esponja, you know what I mean No party, party, no man party Baby busca tu paraguas Las más que te convierte en el país No y debajo del mar Y debajo del mar Do no perd wrapped en el año Habla toda mi tendriona Adidas, Company jugamos Y noời vamos a encontrar 崇 Quarde De todas las regiones Y noagi